A ver, no, no, yo comparto con vos y ahorita lo podemos hablar. La situación de derechos humanos, según el defensor del pueblo, en este momento en Bolivia es terrible. No solamente las violaciones a los derechos humanos en materia política y de lo que el gobierno ha hecho, sino el hecho de que 100 casos de feminicidio, 100 casos de feminicidio, la pérdida de la institucionalidad judicial, es decir, el país tiene una crisis institucional terrible. Aquí hay un solo poder y creo que lo hicieron bien, ¿no? Porque todos los demás son órganos. Órganos, así es. Sí, es cierto. Fue la gran discusión que tuvimos en la Asamblea de la Comunidad. Ustedes lo que quieren es concentrar todo en un solo poder. Me acuerdo perfectamente. Pero ¿sabes por qué? Porque todo fue trasladado matemáticamente desde los lugares donde ya ha habido una exposición de la concentración del poder y la han copiado. Bueno, no hay ninguna duda. Pero mira, tanto que hemos hablado del respeto a los derechos humanos y finalmente por fin un defensor del pueblo lo saca. Y no solamente eso, el representante de Naciones Unidas, Denis Racicot, de quien yo tenía realmente muchas reservas, porque nunca dijo nada del caso terrorismo, nunca dijo nada de nada. Y hoy, por ejemplo, dice que lo que le están haciendo a los tres magistrados de la Suprema es realmente una violación a los derechos humanos. Al punto que ahora deciden que la Asamblea no se convierta en el órgano que va a poner la sanción, sino que se lo deriven a la justicia ordinaria. Claro, nunca fue así, pero es lo que querían hacer. Y al pobre magistrado Cusi, que está de muerte, porque de verdad que cualquier rato se va a morir como lo sigan, apachurrando como lo apachurren. Y a las otras dos mujeres que no hicieron nada más que cumplir con su deber y no con lo que le había dicho el gobierno. Pero en todo... Pero perdón, yo ahí noto una terrible doble moral en el boliviano y en el político boliviano. Todos sabemos cómo se eligieron Cusi, las dos mujeres y compañía. Es decir, ellos nacen de la ilegalidad. Así es. Hoy no puedes ir a santificarlos. Ellos son tan ilegales como los ilegales lo que quiere hacer el gobierno, sin ninguna duda. Pero sabes que ese órgano del Estado está terriblemente podrido. Y yo cuando... Yo no me olvido que Cusi fue el que dijo que él lee la suerte de los mitigantes en hojas de coca, viejo. Sus decisiones judiciales pasan por la lectura del gobierno. Y hoy día yo... A mí me costaría defenderlo. A mí me cuesta muchísimo defenderlo. Yo creo, Carlos, que evidentemente hay una total destrucción de la institucionalidad. Ese es uno de los problemas fundamentales de la democracia boliviana. Y el otro tema es un tema, como decís vos, moral. Moral, hay una crisis profunda y no es solamente del gobierno. No, no. Es de la sociedad en su conjunto. Sí, sí, sí. Porque finalmente... El municipio cruceño, por ejemplo. Finalmente estamos atravesando una crisis de la sociedad boliviana reflejada en las estructuras del Estado. Y esa crisis se traduce... No es que ahora nos inventamos el tema del caudillismo político. Este caudillismo siempre ha sido así. Pero el sumum, creo yo, el sumum de la debacle moral de esta sociedad está hoy plasmada en las instituciones de gobierno. Pero mirá... Y creo yo, Susanita, que esto, a partir de esta crisis que está habiendo en el Poder Judicial, sobre todo con los magistrados de la... Suprema. Del Tribunal Constitucional. Va a ser uno de los factores que va a hacer que reviente de una vez todo. Bueno, ya ellos lo han decidido, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente, a costa de los derechos fundamentales de estos tres ciudadanos, que se prestaron al juego político del MAS. Porque ellos son parte de este juego político del MAS. Y no es que a ellos les está sucediendo. A todo aquel que se presta para esto, termina o preso o enjuiciado, porque el que se suma a este proyecto es para hacer lo que venga de arriba. La instrucción que venga de arriba. Aquí no hay un juego independiente de ejercicio de fuerza. Fíjate vos, es tan estaliniano el asunto y tan de Hitler, que si renuncian no pasa nada. Stalin los obligaba a humillarse y a suicidarse para que salven a su familia. Así era. Esto es exactamente lo mismo. Totalitarismo. Pero mira, William Herrera tiene una frase en su anterior libro que dice la crisis del poder judicial es la crisis del Estado boliviano. Es la crisis del Estado boliviano. En todos los sectores de esto que le llaman el Estado plurinacional, que es una de las tantas imposturas. Pero esa crisis judicial y estatal está reflejada en el sopapo que le dieron a la institucionalidad democrática, la división de poderes, el respeto al otro diferente. Porque finalmente la democracia es convivencia entre diferentes. Porque si no, ¿para qué queremos la democracia? Si no, pues conformémonos con el partido único, con el pensamiento único. Y aquí no hay derecho a nada más. Todavía tenemos estos espacios, o por lo menos podemos escribir, donde podemos decir otras cosas que no son las imposturas cotidianas que dice el gobierno. Bueno, mintiendo al revés y al derecho y usando malévolamente, y lo digo con esas palabras, una ignorancia de la gran parte de este país, de la población de este país, que tampoco es su culpa. Porque es la culpa de un Estado cada vez más ineficiente que no se conduele de la falta de educación de la ciudadanía. Susana, totalmente de acuerdo. Pero con relación a esto, yo creo que también hay una doble moral de solamente criticar al Poder Central y no fijarse lo que está pasando en lo local. En lo local administrativo, el gobierno municipal tiene y repite todas las taras, todas las taras ya, la forma en la que sacaron a los concejales disidentes, el atropello cada vez que se presentaban al Poder Judicial, la patota en bollo. Acaban de dejar la denuncia por los 15 millones de CIO y de Teodovic. Ha quedado sin efecto. O sea, se repite exactamente lo mismo y nadie es capaz de cuestionar. Yo la escucho a la gobernación, que no se mete... No, no, eso allá, no nos metamos con eso allá, que pueden ser nuestros aliados. Démosle al gobierno que es más fácil, es más potable pegarle al gobierno. Viejo, cuando se hace política en serio y cuando se lucha contra la corrupción, se lucha en todos los estamentos. Bueno, lo que pasa, y yo te voy a decir una cosa, y es los riesgos que se corren en estos procesos. Finalmente, cuando, yo por eso digo, es importante que se consoliden los contrapesos regionales, porque de alguna manera, cuando estos procesos se fortalecen tanto como... Porque no lo vamos a negar, este proceso, el llamado proceso de cambio, digamos, se ha fortalecido, ha cooptado el Poder Judicial, no hay espacio que no tengan cooptado. Eso es lo que se llama la dominación. Claro, es una clara consolidación de espacios de dominación, pero fíjate que llegamos a tal grado de pérdida de ciudadanía, porque finalmente vamos perdiendo calidad ciudadana, que llegamos a un punto de la autocensura, y eso es lo grave. No hay que negarlo. En muchos espacios, a veces hay temor de decir las cosas, porque no tenés a quién aferrarte si te cae algún proceso, porque aquí los procesos se inventan. Si te cae la mano del dictador. Si te cae la mano del dictador, te apabulla, ¿no es cierto? Porque no tenés, no mirás a dónde te vas a agarrar y no hay dónde, todo está cooptado. Entonces, es duro. Estamos perdiendo calidad ciudadana, estamos perdiendo calidad democrática, estamos perdiendo el espacio de expresarnos sin temor a caer mañana en un proceso inventado o no inventado. La guillotina judicial que se ha inventado. Yo creo que este es un tema, y el único que puede reflexionarlo a profundidad, por eso es importante encontrar los espacios para poder debatirlo, es el ciudadano. Porque no hay voluntad política cuando se construye un proceso hegemónico de dominación que tenga capacidad reflexiva para regularse o autorregularse. Es el ciudadano con el voto el que finalmente determina los espacios. Pero ciudadano mal informado. Claro, ciudadano mal informado vota mal. No solamente que ciudadano mal informado vota mal, sino que el voto que el gobierno cree que es per se la democracia, también es manipulado, porque en las elecciones anteriores sí las manipularon, no votaron los muertos, no votaron los vivos, el padrón electoral lo cambiaron como le dio la gana, mezclaron una provincia de aquí con otra de allá, todo pensando matemáticamente dónde podían ir. Todo fue pensado. Lo mismo puede pasar ahora en las elecciones de marzo. Entonces, lo que hay que hacer, el voto ciudadano ahora, si no fue informado antes, es la oportunidad de que esté informado para que rescatemos desde el punto de vista regional y municipal, que me opongo a decirle subnacionales, porque el sub es por debajo. No, señor. Aquí los tres niveles de gobierno están en la misma condición, el uno nacional, el otro departamental y el otro municipal. Es ahí donde tenemos que empezar a romper la dominación político, territorial, social y étnica que quiere imponer el centralismo. ¿Cómo se va a lograr? Informándole al ciudadano que tiene la oportunidad de corregir el tremendo error que se cometió en octubre pasado de darle más poder al poder central. Perdió tres puntos en relación a la elección anterior. Nadie lo ha dicho. Pero esos tres puntos son mucho más de lo que realmente fueron. Porque hicieron trampa. Así es. No, no, pero además es mucho más porque hubo un crecimiento pues del padrón electoral y todas esas cosas. Si uno mira en términos absolutos, es peor. Es peor. Es peor. Pero entonces lo que hay que hacer, Carlitos, y yo te felicito por estos espacios, es informarle al ciudadano, por favor, piense, piense. No le dé más poder al poder central. Rescatemos los espacios. Hay una banda de rock que dice, si le das más poder al poder, más rápido te van a venir a joder. Claro. Impidados, pues impidados que suceda eso. Si yo la escuchaba a usted y digo, mira vos, que Susana lo ha dicho exactamente igual. Entonces tenemos oportunidad. Equilibrio. Ahora lo que yo digo, la necesidad de establecer equilibrio. Los contrapesos. Los contrapesos. Y si el contrapeso, ahora tengo Manfredo, si el contrapeso no lo lográs por la vía de instituciones políticas fuertes, lograrlo por los contrapesos regionales. Claro, es lo que queda. Es lo que tenemos que lograr. Ahí va a jugar mucho, y espero que haya un despliegue importante, va a jugar mucho la estrategia de ocupación territorial del trabajo político. Porque fíjate vos, hay que entrar a los territorios prohibidos. La sociedad, si bien está mediatizada, y es una gran preocupación, la capacidad que tiene el poder central de copar los medios de comunicación es inalcanzable. Sí. Entonces, la gente normalmente se está informando por la televisión y por la radio. Dos espacios que están cooptados por el gobierno. El desafío que hay hoy por hoy es territorial, es decir, es lo que digo yo, si no podés por la vía aérea, porque así en marketing político se dice, la vía aérea, pues vas a tener que entrar por la vía terrestre. Y ahí tiene que hacerse los más grandes esfuerzos para poder... El otro día, mirá vos lo que estás diciendo. El otro día nosotros conseguimos, gracias a Magui Talavera, un audio de un dirigente masista que hablaba de ir metiendo gente, de ir metiendo gente en todos los territorios que pueda para inscribir y toda esta cosa con su acarreo. Y decía, tenemos que ser como los guerrilleros, como los terroristas, movernos por todos lados. Y yo digo, ¿lo entenderán acá el concepto que dice un campesino que teóricamente no sabe de política y sin embargo es capaz de enseñarle a su gente cómo moverse? ¿Lo entenderán en el otro lado? ¿Lo entenderán eso que vos hablás del copamiento político? Porque si no podés, si no podés contra Canal 7, si no podés contra la radio Patria Nueva... Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Tienen que... Y es algo que lo hemos conversado. Hoy la política se ha corporativizado. ¿Quiénes son los que se mueven? Eso es lo más grave. Es grave, es grave. ¿Quiénes son los que se mueven? Son los sindicatos, son los gremios. Entonces, señores, hay que copar los sindicatos, hay que copar los gremios. Tienen que pelear el poder, ya no se pelean. Fíjate vos cómo será que el órgano corporativo, central, obrera, departamental, ha logrado que le pongan a borda de candidatos a gobernador. Era mi rita, Carlitos, era mi rita. Era, 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 claro. Pero un hombre no conocido. Claro. Un hombre no conocido, pero ante la imposibilidad de buscar a alguien de la clase media, ¿sabes qué? Pongamos a un trabajador y lo que vos decís, reforcemos la asamblea. Después de que el vice tanto dijo que los empresarios hacer empresas y los políticos hacer políticas. Fueron y buscaron a 15, tocaron a todos los empresarios. Susana, a puerta. Susana, a 15. No, pero no solamente a 15. Los empresarios que no están con nosotros, dijo, ¿no? Es que no lo escuchamos bien. Bueno, pero mira, el gran problema. Un, 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 recientemente dijo algo que es muy grave y que no se ha visto. Dijo, nosotros somos moralmente superiores. Uh. Hablándolo de acá. Viejo, ya este es el superhombre ese, de Hitler, ¿no? Mira, tantos problemas que tiene la democracia boliviana actual, que no es democracia, es una pseudo-democracia nada más que porque nos llevan a votar. El problema realmente grave es que la política como acción práctica de determinadas organizaciones se ha degradado al punto de que ahora son más importantes las corporaciones, los sindicatos, los mineros, los cocaleros, los gremialistas. Las organizaciones sociales donde no pueden copar. Las batolinas cisas donde no hay ideología sino intereses. Así es. Y además donde no pueden coparte hacen una organización social paralela. Haceme el favor. Fíjate vos, y es un fenómeno interesante estudiar. Fíjate, a los gremiales no los han podido copar y les han armado sus paralelas. Y les han armado, todo arma, lo que no pueden copar arma paralelo. El MAS no es una estructura política partidaria, el MAS es una alianza corporativa y así funciona. Quien articula esa alianza corporativa es Evo Morales. Sin Evo Morales no son... No, sin Evo Morales eso se disuelve. Claro. Por eso es muy importante... Está bien, yo creo que el escenario es complejo, el escenario que se nos presenta actualmente es bien complejo. Yo digo, aunque mis amigos se enojen, yo digo, esta es la cancha o aprendes a jugar en esta cancha para poder meter goles o esperate nomás y no jugué y cuando esto se decante empezás a jugar. Cosa que no estoy de acuerdo. Pero claro, porque cuidado, cuidado que está cediendo. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso. Ya, ya. Pero es que hay posiciones así, no pues, me dicen, aquí lo que hay que hacer es partido y hay que dejar de lado las corporaciones. Está bien, construir partido, pero paralelamente jugar en el campo. Pero claro, comprometete políticamente, no necesitar... si vas a trabajar políticamente metete donde están. ¿Sabes qué? No necesitas militar, no necesitas jurar. Vos y yo nunca juramos al MIR, pero éramos unos militantes. Yo juré, a mí me hicieron jurar. Yo juré por el MNF. Me causó gracia a mí, pero... Pero éramos unos militantes a tiempo completo. Varios compañeros tan de masista. Claro, pero lo importante es el compromiso político que no necesariamente es compromiso partidario. Así es. Compromiso político con qué? La democracia la gente no la entiende mucho, pero hay que decirle a la gente que es la democracia. Hay que militar en la democracia. La libertad de pensamiento, la libertad de poder hablar libremente, de convivir entre diferentes, pues somos diferentes, no todos vamos a pensar como el más y tampoco queremos que los demás piensen como nosotros, pero que convivamos política y social. Les pido un corte porque ahorita entramos a lo último ya. Ya se pasó.